¡Ay! ¡Ahí viene la bruja esa! ¡Préstame el agua! ¡Segastián! ¡Mira lo que acaban de hacer tus hijos! ¡Niños! ¡Bajan ya mismo para acá! ¡La verdad es que no lo soporto más! ¡Son demasiados malos conmigo! ¡Qué, Edwin! ¡Josmari, bajen ya! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Papá, eso es una mujer malvada, una bruja! Ella es mala, mi hermana tiene razón Miren, ustedes es que no están entendiendo Esta mujer es con la que yo me voy a casar Así que les guste o no, ella va a ser la dueña de esta casa Y ustedes no están castigados Así que se van para la pieza y no salen Mira, por favor, mi amor, perdóname Son cosas de niños Ya escuchaste que ya los castigué Por favor, perdóname, sí A ver, niños, ¿por qué hicieron eso? Eso es una bruja malvada, ¿no? No puedo permitir que esté con mi papá Es que ya no se puede casar con mi papá Tengo un plan Y tú me puedes ayudar Yo, pero ¿cómo lo voy a ayudar a ustedes? Hacer que mi papá se enamore de ti Ay, no, no, no Mamela, una toalla Vayan a su cuarto, pues su papá me está llamando Y no salgan, ¿eh? Pero como recompensa vas a tener que comprarme ropa nueva Y llevarme a la tienda más cara Eso para mí no es ningún problema Porque yo estoy con la mujer que quiero estar Y te voy a llevar al mejor centro comercial que haya Que busques la ropa que más quieres Pero por favor, perdóname, sí Está bien, mi amor Pero cumple con tu trato Está bien, mi amor Aquí tiene Gracias Sí Bueno, mi amor, está bien, me voy a comprar más Sí, mi amor Ve, cámbiate, por favor, que te voy a... A comprar la mejor ropa Estos niños Bueno, niños, ya es hora de salir de la piscina, vamos No, que se queden ahí, déjalos Lo siento, señorita, lo que pasa es que se pueden resfriar Tienen que salir Ay, ya dije que los deje ahí Tenemos que salir, después no podemos resfriar Sí, quiero salir Ya les dije, mocosos, que se van a quedar ahí Señorita, pero entiendas, ¿se puede? Bueno, pues mira, sirví en tu cha Cállate la boca ¿Sabes qué voy a hacer? Cuando me case con Sebastián Empieza a carne y patitas a la calle Por estar muy piche Necesito coger mucha posición aquí Y ven Tráeme otra sidra, que esa es la cariña que me gusta ¿Qué no escuchas? Ay, ¿pero dónde está? Ay, no lo veo ¿El que te refieres a esto? ¿Pero qué haces? Esa es la medicina para ellos Para que no se resfríen Ay, por favor, cálmate Le estoy haciendo un favor Ay, la verdad lo siento mucho Eso es para que dejen de ser tan consentido Y crean su propia defensa Ay Pues era más fuerte Mi Dios Amila, ¿cómo están los niños? Señora, ¿lo que pasó fue qué? Gilmeriz ¿Qué fue lo que pasó? Ay, tranquilo, mi amor Solamente fue un resfriado Pero ya les di su medicina Y todo por culpa de la sirvienta Esa Porque les dije que la sacara de la piscina A los niños Y no quiso No sé por qué Pamela estará tan descuidada Con ellos no lo entiendo Pero gracias a Dios Te tengo a ti, mi amor Para que cuides a los niños Para eso estoy No tienes que agradecerme La verdad Sí tengo que agradecerte Bueno, mi amor Vamos a dejarlos tranquilo Para que descanse Y vamos allá adelante A comer algo Claro que sí Sí Adelante Despídete de ellos Sí Chao, niños Nos vemos más tarde Pamela Necesito que vigiles muy bien a mis hijos Sí, señor Como ordene Gracias Hay un plan ¿Y cuál es? Vanessa Salí con mis hijos Tómate el día libre Llegaremos muy tarde Posdata Disfruta de la piscina Ya ves que no les encuentro Señor Sebastián Me llevé a sus hijos al cine Llegamos muy tarde Queda sola en la casa Y la piscina está libre Sebastián Pamela ¿Pero qué haces aquí? No, antes Tú qué haces aquí Yo me había dejado una carta Diciéndome que te ibas con los niños Que pudiera disfrutar de la piscina No, pero si usted fue el que me dejó la carta En la nevera Diciendo que la piscina estaba libre Y podía bañarme en ella No sé lo que está pasando Pamela Lo que pasa Es que yo tengo un par de hijos malcriados Mira Pamela Por lo que veo Los niños quieren que yo tenga una novia diferente ¿Pero a qué se refiere? Me refiero a que los dos niños Nos tendieron una trampa para que tú y yo nos viéramos aquí ¿Pero por qué harían eso? Por la única razón de que ellos te ven a ti como la persona adecuada para que yo esté y tal vez quieren que tú seas mi novia El plan está funcionando Si se dan un beso a primera vez te serán felices para siempre ¿De dónde sacaste eso? De los libros de hadas Bueno, esperemos que el plan siga así Sebastián ¿Pero qué estás haciendo? Ahí viene la boja de esa amargada Tranquila, eso es parte del plan Gilberto, por favor, mira Esto simplemente fue un plan de los niños Sí, eso es un error Por favor, tú ponte algo y... Por eso fue que me dejaste una nota Diciéndome que venga a esta hora Sí Porque voy a ver algo, ¿no? Niños, bajen ya ¿Qué significa esa hoja? Dime Mira, mi amor, por favor Esto simplemente fue un plan de los niños Algo que ellos quisieron hacer Pero esto simplemente fue un error con ella, sí Mi peor error fue haber creído en ti Gilmeriz Gilmeriz, ven Ay, niño, ¿qué hicieron? Este no fue el plan porque no se dieron el beso de amor Gilmeriz, ven, hablemos Mira, esto simplemente fue una cosa de los niños Un juego de ellos como tal para que tú nos vieras con ella Pero yo ya hablo con ellos y les voy a reprender esta vez de una muy buena manera Entonces, ¿qué pretende? Que todo quede así y que te crean Mira, no sé si tú me quieres creer o no Pero si quieres que encontremos una solución Sí, yo sé cuál es la solución Espérame Que la canceles La canceles de una vez por todas Hoy mismo Cancelé a quién, no entiendo Ay, la sirvienta esa ¿Quién más? Pero yo como la voy a sacar de aquí Ella ha estado con los niños desde hace mucho tiempo Ella prácticamente ha sido como su madre Ya te dije, si quieres que te perdone Tienes que cancelar Mira Yo voy a hacer algo Mañana temprano A las 10 de la mañana voy a hacer una reunión con todos los de la casa Pues mañana hablamos Hoy los he reunido a los cuatro Porque son las cuatro personas más importantes que tengo en mi vida Y no es fácil para mí tomar esta decisión ahora Pero lo hago principalmente por mis hijos y por mí Porque veo que la integridad de nosotros está en juego Esa persona que se va a ir No va a volver a poder pisar esta casa, tocar esa puerta Le queda totalmente prohibido acercarse a mí y a mis hijos Esa persona Que se va a ir es La persona que se va a ir Es Gil Meris ¿Qué mi amor? Creo que te equivocaste de nombre Quisiste decir Pamela, ¿verdad? Claro que no Tú definitivamente me has visto la cara todo este tiempo, ¿cierto? Eres una impostora ¿Qué? ¿A qué te refieres? Mira papá, para que vea que no te estoy mintiendo Ay mi amor, no te preocupes Quieres que me case con Sebastián O voy a quedar con todo su dinero Y a los dos mocosos esos Los voy a mandar a un orfanato Ay sí, mi amor Ay, no veo la hora Y seremos felices para siempre Sí, mi amor Vamos a disfrutar juntos esa fortuna Está bien, mi amor Te llamo más tarde, que no puedo hablar aquí ahora ¿Qué? Y no solamente eso Sino que Trataste de enfermar a mis hijos Pasa mujer muy mala Es cierto Ella no nos trata bien Y además botó la medicina Y ella no quería que saliéramos de la piscina Cuando Pamela nos dio la orden Mire, niños Perdónenme por No prestarles atención a tiempo, ¿sí? Pero no se preocupen que Yo voy a hacer lo correcto Los amo Y por eso Yo me di cuenta en realidad Que la persona A la que Le debo todo Y que no solamente Mis hijos la quieren como una nana Sino como Como una madre Es a ti Pamela Y yo Quisiera saber si Si quieres ser parte de esta familia ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Lo siento Te vas a arrepentir De tanta humillación De la que te vas de aquí Parece que ese beso no fue De amor verdadero Sí, acepto ¿Sí? Sí Quiero ser la madre de estos niños traviesos Pamela Gracias Por querer ser parte de esta familia El amor verdadero es un lazo puro y sincero Capaz de transformar vidas Y superar cualquier obstáculo Muchas veces está más cerca de ti De lo que tú piensas Pero casi siempre Estamos cegados por la apariencia física De las personas irreales que nos rodean Creen que Pamela Es la mujer correcta Que mis hijos y yo necesitamos a nuestro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!